El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar ordenó trasladar a los presos de la permanente a un centro carcelario que no tenga hacinamiento. Esto luego de que la personería presentara una acción de tutela. Este es un proceso que obedece a un seguimiento que la personería del municipio de Valledupar viene ejerciendo desde hace más de dos años a la permanente central de policía del municipio de Valledupar. Porque hemos encontrado un alto grado de hacinamiento en dicho centro. Un hacinamiento tan grande que es, en el primer patio deberían estar 30 personas, en el segundo patio deberían estar 50 personas. Sumado los dos, sería alrededor de unas 80 personas. Hoy, 11 de agosto del 2022, encontramos un hacinamiento, o los que están privados de libertad, de 559 privados de la libertad. Un hacinamiento muy alto. Eso ha conllevado a que esas personas tengan un sinnúmero de patologías en el cuero, cabelludo, en la piel, infecciones muy fuertes. Y por ende, nosotros, con ese hacinamiento más a las enfermedades, hemos recurrido a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y por ende, impetramos a una acción de tutela que salió favorable, el cual celebramos porque esas personas, esas comunidades, hay que protegerlas también. ¿Qué tiene que hacer el INPE? Recibir a aquellos privados de libertad que tengan alrededor de más de seis meses, un año, dos años y tres años que lo hay. Hay unos privados de libertad que se encuentran en dicho centro, privados de libertad que ya son condenados. Pues, obviamente, le están dando alrededor de 15 días para que ellos ejerzan. ¿Cómo van a trasladar a esos privados de libertad? En la judicial, también en la máxima y mediana seguridad del municipio de Ayupar, conocida por todos nosotros como la Tramacúa, para que sean recibidos. En dicho centro de la Tramacúa, hay unas torres que no tienen casi personal privado de libertad y por ende, recorrimos a ellos. Recorrimos porque ellos son los primeros actores en Colombia que tienen que recibir, darle los primeros servicios, tanto de salud y alimenticio, a cada privado de libertad. Estos privados de la libertad podrían ser trasladados a otra ciudad, ya que en Valledupar la judicial se encuentra hacinada y la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar es para reclusos de alta criminalidad. Aquí lo que estamos buscando es la salud, los derechos humanos y la dignidad humana. No importa que sean para esas personas que acabas de mencionar. Ellos tienen que mirar la alternativa y buscar la solución de bajar el número de hacinamiento que tiene la Permanente Central. Porque ahí hay unos privados de libertad que ya necesitan salir de tres años. Entonces se necesita que sean llevados a la judicial, que si bien es cierto, está no tan grande el grado de hacinamiento, si lo pueden mantener ahí hasta llegar a un cierto punto. Lo mismo acá en lo de la Tramacúa. Ahora, si necesitan llevárselo para otros centros que lo hagan, en Colombia sabemos que no es fácil, pero tienen que hacerlo, tienen que operar porque vamos a seguir al frente protegiendo a esa comunidad. Vamos a esperar qué pasa en estos 15 días y para eso estamos, para proteger a todas las comunidades que están dentro del municipio de Ayupar y a esas personas, que si bien es cierto, hay unas personas que se molestan porque nosotros entramos a proteger a unos delincuentes. No, entra una persona, un centro, el delito queda afuera, tiene que cumplir la pena. Estar adentro ya eso es un sacrificio grande. Pero que unos deberes y unas obligaciones. Personas que no puedan, no tienen cómo hacer ejercicio, no tienen cómo tomar el sol, porque todo el patio está tapado con los cambuches que han colocado unos plásticos para que no ingrese el sol, porque ahí es donde duermen. Están durmiendo unos arriba del otro. Por eso nosotros, como Ministerio Público, hemos colocado esta voz grande a nivel nacional para el señor presidente, para los congresistas, para los senadores, concejales, el alcalde y el gobernador del departamento del Cesar, para que comiencen ya a hacer las adecuaciones y la implementación y lo que tiene que ver con un gran centro, como debe ser, para proteger a esa comunidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.